Gran Misión Vivienda Venezuela brinda bienestar al pueblo venezolano con viviendas totalmente equipadas en desarrollos habitacionales dignos. Este sábado, el ministro para la transformación urbana de Caracas, Francisco VI, entregó 56 apartamentos en Parque Central. Esto es una obra del metro que se entrega hoy, sábado, en el marco de la entrega de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que son 429 viviendas en todo el país. 353 en Apure, 40 en Miranda y aquí en Distrito Capital, 56. Esto es una 56 viviendas de un conjunto de 112. Esta entrega forma parte de la segunda etapa del complejo habitacional Parque Central 1. Cada apartamento cuenta con dos habitaciones, un baño, sala, cocina y comedor.